Bueno, por otro lado, señores, acusan al reguetonero Franco, el gorila, de no pagar alquiler en su casa. O sea, las imágenes de su residencia, señores, desde el exterior, son increíbles. Estamos hablando de que, miren esa piscina, o sea, miren el agua negra, miren, ese es de animales. Él quiere ser buena y pretender, pero no tiene cómo. O sea, hay que ser coherente, señores. No, la gente, él está alquilando la casa de una señora y la señora, obviamente, entabló una demanda porque tiene cinco meses de atraso con el alquiler y encima de eso, el descuido que tiene esa casa es insólito. Entonces, cuando ella va y le toca la puerta, el señor nunca responde. Cuando ella va y lo llama, el señor no contesta el teléfono. Sí saben que sigue viviendo ahí porque lo ven entrando y saliendo, pero desde afuera parece que esa casa no la habita nadie. Eso es un asco. No, y que falta de responsabilidad, porque si usted no puede, señor, busques un hogar más pequeño o busques hasta una habitación, eso no importa, eso es lo de menos, pero nada, Franco, el gorila, ya ustedes saben que no se le puede prestar nada. Seguimos entonces, señores, con Jennifer López. Declaraciones asombrosas de Jennifer López con respecto a su ex esposo, Mark Anthony. Estamos hablando de que duraron siete años de relación con Isayla. Ese huevo quiere sal. Tienen cuatro años ya divorciados y ella últimamente, desde que terminó su relación con Casper Smart, el bailarín con el cual duró dos años de relación, ha estado hablando sin necesidad, sin razón, de su ex esposo, Mark Anthony. Dentro de las declaraciones está lo siguiente, que a mí me encantó leerlo. Dice, Mark Anthony es uno de los hombres más atractivos. Sí, ¿te parece? Yo quiero saber de dónde. Bueno, más atractivos. Bueno, yo no lo encuentro, no lo encuentro buen mozo, la verdad sea, pero sí tiene algo, es como un Charming especial. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a Mark y de verdad que, no, no. Dice ella que su estatura es baja, pero su presencia es enorme y que es el hombre más sexy que ella ha conocido en su vida. Estará ya tirándole a ver qué va a pasar. Vamos a ver eso el próximo mes.